¡Añuelas! ¡Lanzas! ¡Añuelas! ¡Lanzas! Pero bueno, entro ya en el desenlace En serio, ustedes dos no me soltaron buenas frases Llega la ICG de maestro a darle clase Recuerda que un edificio no se construye sin buenas bases Sin buenas bases, H, en la improvisación Te lo voy a decir, aquí yo soy, es el patrón Aquí tú te vienes a poner muy alzadito Pero te dejo callado bajo la construcción Bueno, la construcción es la improvisación Que yo tengo el estilo fresco ya de corazón Mi construcción en Dubái ya maricón Comparada con la suya que parece una invasión Ella cada vez que tengo el talento Me habla de edificios y del mío en concreto Eso es lo que pasa porque el reba no El mío es tan completo que hasta tiene un zeta no Ok, pero no sonó tan genial Y ahorita te lo explico hermano en la instrumental De arquitectos en el momento me quiere hablar La piedra que cesaron los arquitectos en la piedra angular Te voy a decir cuál vendedor de seguros Aquí quiero voy a poner algo seguro Para que tú puedas construir en el futuro Tú no voy a decir tus construcciones No tienen aquí futuro Bueno que el futuro Pero vengo como un alien Tengo mi castillo Yo soy un freestyler Un castillo de oro Porque yo soy un freestyler Y este tiene cartas y solo castillo en aipes Voy a ver si este push lo recuerdas Para que en esto y para en hacerte mierda Porque en matemáticas hay construcción con puertas Pero hablando de matemáticas te gusta abrir las piernas Pero bueno maricón Vengo a decirlo aquí en esta noche Aquí lo vengo a hacer siempre yo en real Aquí vengo a presentarme porque siempre yo hago esto Por tu estilo maría Aquí le vengo a decir Aquí tu al fondo no me dirá Aquí viene el rima y saca atrás por tu día Ese copero me tira acá la rima Pero lo que pasa es que me voy a hacer con tienda Tiene un estilo marina Pero lo que pasa es que los trans de ahora Pa' que lo atienda Me tira el estilo Me tira el estilo Se crea muy bueno En la contienda Si ponen el gol de topo Con el sillilla Toda lista una mierda Sabe que tengo el estilo No puedo matarme Reviento fin y lo que todo Mi trap está pesado con filo No puedo matarme como tanifilo Es que somos porquerías Es que somos porquerías Porque esa pecho causa muertos Sabe que tengo el estilo De esos raperitos En todos mis rinos Yo tengo el estilo Yo manengo saber que aquí Mi radio fue el veneno Y se dupló con Tony Porque tú no eras lleno Mi papá malo Él era mucho más goberno Ya yo voy a llegar testigo Ustedes dicen de María Testigo María Testigo María Cuando yo diga testigo Ustedes dicen de María De María Así es como mató esta porquería Me tira la rima Me tira la rima Pero lo que pasa es que los trans de ahora Tira cosas de una tarima Es que me tira la rima Y sé que testigo De María Cuando se para en el street Y quien dijo Lo que está en esta ruta Mejor es cuando sea testigo De ti ¡Ay! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Testigo puta Diga mala base Yo tengo el estilo Todo lo que pase No puedo te matar Con toda la frase Que todo el estilo ¿De cómo se hace? Piso de Jehová Y no es María Se quiera puerta Porque a los que juegan Le cerré la puerta Más la puerta En la escena Sabe, siento Compa y pena Sabe que tengo la puesta En la escena Vuestros raperitos No tienen secuelas Bueno, dice María Y este es en la pena De esa Te sale llorando Al María Magdalena Al María Magdalena Pues aquí ya me das pena Porque ya sabes Que la rima Que trae No es muy buena Y tú no alcanzas Ya para la faena Tú cierras la puerta Que solo chillas Con una mina Ok, yo no quiero Me siento tranquilo Que saben que es ordinario Entienden, mi amiga Mira como lo marco Yo en los escenarios Sabes que es lo que pasa Que tú ya lo ves Después de esa follada Mi hermana No creo que tú estarías ¿No? Está bien Habla de faena Pero para mí Que no es el milito No me hablo de faena Siempre así Yo toca bonito Pa' que te entiendas Tengo el estilo Muy bueno y te entiendas Yo da bonito Todavía es mi amiga Pero como realiza Al arco de faena Me tiendas Yo da bonito Hacia la escena Mira al distrito Llamo a Faustela Esos raperos No ponen conmigo Saben que yo tengo La fiesta en escena Esos raperos No tienen pues Ante escena Yo no doy todo Pero el libro Por ustedes No vale la pena Tiempo Tres, dos, uno Hay una réplica Señor Cruy Entre señor Lina Muchachos Hay una réplica Tres, dos, uno Ok, yo mato a este Que solo es un fusil Anime Con el fusil Me anime Tengo estilo El juego No matas Este quiere matarme Con el anime Pero yo controlo El juego de dragones Como Targaryen Como Targaryen Me está diciendo Este trolo Pero sabes que yo controlo Aquí el juego De tronos Porque ya sabes Que te voy a matar Y aquí solo digo Una palabra Dracarys Ok, para mi que viene Y se completa Este solo pongo dragones Por su cabeza Tu quieres ganarme Y aquí que se completa A ti te gustan Los juegos de mesa Y de paredas Y de paredas Pero esa ya es tu meta Entonces dime Una rima que sea completa Porque si no conectas No serás de la secta Y no serán muy contundentes Aquí tus respuestas Como si me importara Pertener a esa crew Tengo estilo Por algo me llaman A mi el crew Eso es lo que tengo Porque esa toy Que queda vacío Porque todo que está conmigo Es de los míos Es de los míos No te pertenecen Porque así son las cosas No te aparecen Entonces dices Que te llamas crew Otra palabra para ti hermanito Fuck you Jumpers Ana en 3, 2, 1 Pasa el señor Rina fuerte aplauso